Voy a saludar a dos integrantes de este noticiero, voy a saludar y le voy a presentar al doctor Juan Manuel Sávez que ya está listo, le voy a presentar nuestra nueva integrante, la periodista Diana Gutiérrez está con nosotros a esta hora y a partir de hoy nos va a acompañar de nuevo una mujer acá, que gusto tener una mujer en medio del equipo de Alcón Radio en el noticiero Magazine, el primer sorbo de la mañana. Diana, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes y las personas que se conectan a esta hora con nosotros y por supuesto muy buenos días a la muestra de trabajo, ¿cómo amanecen? Muy bien, muy bien, muy bien Diana. Le voy a presentar a don Germán Murillo. Don Germán, muy buenos días. Muy buenos días Diana, gusto en ver una mujer aquí en el grupo de trabajo. Un placer. Le voy a presentar al doctor Juan Manuel Sáenz, nuestro asesor. Está el doctor Juan Manuel Sáenz, doctor muy buenos días, le presento a Diana Gutiérrez. Buenos días Héctor Germán, a toda la mesa de trabajo, la producción. Diana, un feliz día, un cordial saludo, gusto en conocerte. Un placer, muchísimas gracias y gracias por esa bienvenida tan chévere. Bueno, le voy a presentar a Héctor Giovanni, Guamán también, está listo aquí en la producción para salvar a Diana. Está escondido. Muy buenos días Diana, al doctor también muy buenos días, contento de tenerlos a esta hora de la mañana. Gracias Giovanni. Mañana se la celebrará a Justo, porque Justo no tiene la inteligencia artificial, está como triste. Entonces mañana le presento a Justo. Bueno, voy a empezar con el doctor y todos vamos a hablar con el doctor, todos muy atentos al tema que vamos a tratar hoy aquí un momentico, mientras que el doctor está con nosotros, porque tiene convulsiones, hace una sección con nosotros y luego se aleja y a Isla a su trabajo. Doctor, la situación tan caótica que pasa en este momento, el sistema carcelario en el territorio nacional con amenazas, con un muerto, con amenazados, renuncias y todo lo demás. Esto tiene al país en vilo por lo que está ocurriendo dentro y ya fuera de las cárceles. Se salió de tono el control de las cárceles del territorio nacional. Pues Héctor, las cárceles de Colombia se salieron de tono desde hace 30 años. Eso ha sido imposible de controlar, no solamente para este gobierno distrital o nacional, sino para los anteriores. La cárcel modelo siempre ha sido un refugio de personas de bandas criminales que están por encima de la ley. No ha habido quien pueda controlar eso. Fíjese lo que le pasó a su colega, Ginette, hace 30 años, si no me equivoco. Ella fue secuestrada y violada en ese centro carcelario mientras hacía un cubrimiento periodístico. Allí, no es un secreto, hace unos meses salió en la JEP hablando un exdirector de la cárcel modelo que allí desaparecían personas que no se tenía claro cuál era la población carcelaria. No se hacían censos, no se tenía ni idea quién era, quién ingresaba y quién salía. Y fuera de eso, pues el quien controla esas cárceles, particularmente la modelo, pues no es el director de ese establecimiento carcelario, sino son los que llaman las plumas. Esa cárcel me sorprende que todavía esté en pie y que no haya sido demolida desde sus inicios, ha sido corrupta y lo seguirá haciendo hasta que sea demolida y se ha construido un nuevo centro carcelario en otro lugar con otras condiciones. Y fíjese que la problemática no es solamente de ese centro carcelario, sino del INPEC. El INPEC desde hace años no funciona, es una de las entidades más corruptas de este país que debe ser liquidada y quien debe cuidar o quien se debe encargar de la vigilancia de los centros carcelarios, pues nada más y nada menos que las empresas de vigilancia y seguridad privada. No una institución como el INPEC, no la policía, no el ejército, sino que deben ser cárceles privadas como funcionan en Estados Unidos, donde prácticamente son privatizadas y las personas privadas de la libertad son las que tienen que pagar por estar allí custodiadas. Entonces, aquí lo que tiene que haber es una reforma penitenciaria y carcelaria de la demolición inmediata de todos esos establecimientos de comercio. Vaya usted a Ibagué, a La Picaleña, vaya usted a Cali o a Medellín. Esto simplemente sale a la luz pública y nos parece abominable porque asesinaron al director de la cárcel el viernes pasado, pero esto siempre ha sido así, no vaya lejos a La Picota, tampoco es que allá se fugó Matamba con ayuda del INPEC y de la policía. Entonces, esto simplemente es otro evento criticable, abominable, pero es uno de tantos que ya estamos cansados de escuchar y que quisiéramos una decisión contundente de este gobierno y del gobierno distrital para solucionar ese problema. A ver, usted, don Germán Morillo. Bueno, doctor, ayer en una pequeña asamblea que estuvimos de la Veneduría de Seguridad Ciudadana de Colombia, estuvimos también reunidos en comunicación con algunos miembros del INPEC, donde ellos nos mencionaban sobre el temor que tienen en este momento, ya que el 70% de los funcionarios o de los guardianes están amenazados, están amenazados y tienen en este momento temor por su vida, porque en su mayoría les han llegado pampletos como el que se encontró el día viernes cuando mataron al director de la cárcel Nacional Modelo. Lo que pasa es que ellos son, debo decirlo y todos lo sabemos, los funcionarios del INPEC son víctimas de su propia corrupción, son ellos quienes ingresan los celulares, las prostitutas y la droga a las cárceles. ¿Quién más? ¿Quién más? Si ustedes no recuerdan cuando estábamos en pandemia, que no había visitas y aún así ingresaban la droga, las prostitutas y todos los lujos que tienen en esas cárceles, pues ¿quién los ingresan? La LIMPEC, los guardias de LIMPEC, para nadie es un secreto, los que litigamos en penal, que allá se pagan 200 mil o 300 mil pesos por cualquier cosa que usted haga, por ir al baño, por recibir celulares, se tienen casilleros para los guardias, para ponerles dinero y que les permitan el ingreso de ciertas cosas. Entonces, ahora que, como hacen negocios torcidos, con las que son criminales privados de la libertad, entonces les cobran los favores. Entonces, les han dado dinero, les han enriquecido. Vaya usted y mire el parqueadero de LIMPEC al lado de la cárcel modelo, los carros de alta gama que usted llega a ver. Eso no llega ni a uno en esos carros. Entonces, LIMPEC y los funcionarios de LIMPEC, no todos, porque acá no se trata de generalizar, pero los guardias de LIMPEC son los culpables y los responsables de la corrupción que viven esos centros carcelarios. Y ahora se asombran porque los amenazan. Pues obvio, porque hacen negocios con LAMPA, con el crimen, no se los cumplen y entonces ahí van a hacerles responder por lo que hacen. Entonces, mis señores, yo solamente les quiero dejar esta inquietud. En la cárcel modelo hay que demolerla. Hay que demolerla desde sus cimientos, porque es un centro criminal donde desaparecen personas. Es un centro de acopio criminal, de instrucción criminal. No debería existir la cárcel modelo. Y sí deberían existir cárceles de alta seguridad. En Colombia nosotros tenemos modelos como es la de cómbita. Es una forma, es un modelo de seguir. No puede decir que sea perfecto porque nada que haga el ser humano es perfecto, pero por lo menos funciona y funciona de una manera diferente. O sea que en Colombia sí podemos hacer cárceles. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí lo que vemos es una gran frustración y falta de planeación estratégica de entender que es que se deben construir cárceles reales. Involucramos en este diálogo a Diana Gutiérrez. A ver, Diana, para que esté las inquietudes que tenga acerca del tema que estamos tratando. Sí, doctor. Precisamente yo le iba a preguntar sobre el tema de los sindicatos. Hay varios sindicatos que precisamente obran por el bienestar de todas las guardias del INPEC. ¿Qué pasa con esos sindicatos? ¿También están permeados por esa corrupción? Pues es que los sindicatos, Diana, gracias por esa pregunta, los sindicatos son digamos que unión de trabajadores que busca defender o garantizar o mejorar las condiciones laborales de las personas que están adheridas a ese sindicato. Entonces, estamos hablando de los turnos de trabajo, del salario, de la remuneración, del sistema de salud, seguramente de los refrigerios, de muchas cosas, de seguridad, etcétera. Salud ocupacional. Para eso es que la ley laboral creó o permite los sindicatos y en buena hora los sindicatos existen. Yo no tengo pruebas de que los sindicatos estén involucrados en ninguna situación de corrupción. Como tal, la organización sindical no existe prueba de ello. Pero hay una teoría que es la teoría de las cucarachas. Cuando usted ve una cucaracha en su casa, no significa que tiene una sola cucaracha. Significa que tiene un enjambre de cucarachas y que solamente está viendo una. Pero se tiene que buscar el enjambre, el nido de las cucarachas para poderlo erradicar. Entonces, si el IMPAC tiene un funcionario, un dragoneante que ingrese droga, que ingrese celulares, que ingrese prostitutas, que ingrese lujos a un centro carcelario, entonces quiere decir que hay varios. ¿Quiénes son? Pues le corresponde a las autoridades descifrarlo. Pero es que no me lo estoy yo inventando. Es lo que nosotros estamos viendo. Desde el poder que tiene un líder de patio, como le llaman ellos los plumas, que puede mandar a matar personas fuera de un centro carcelario que da órdenes, que amenaza, que asesina. ¿Al amparo de quién? Pues del IMPAC. Porque el IMPAC es el que los custodia. Entonces, el IMPAC es el que ha fracasado. Serán los sindicatos quienes deberán asumir la responsabilidad también de la corrupción de la institución que ellos representan. En una ocasión, y yo le voy a dar la razón al doctor Claro, porque conoce muy bien el tema y sobre todo porque conocen también muy bien el estado de la cárcel. Y lo que dice es cierto, debe ser demolida esta cárcel. Desde hace tiempo manifestaron que la iban a demoler. En una ocasión fui a hacer un trabajo periodístico y recorrí varios patios, pero me encontré con los sitios en donde habían buscado un plan de fuga y habían como estas chambas de construcción. Los túneles, los famosos túneles. Y estos túneles, pues no los taparon, si no los cubrieron, los taparon pero con agua. Entonces yo les preguntaba, ¿y por qué no los cubrieron? Porque los vuelven a abrir. La tierra está en la que los vuelven a abrir. Y entonces es muy fácil para ellos buscar la salida. Pero si están llenos de agua, es muy complicado que vayan a trabajar allí la tierra. Pero veíamos que eso atravesaba por varios patios. Digo, está bien, antes no se ha caído. En la situación que se encuentra esta cárcel, antes de eso no se ha caído. Y estos sitios, por donde abrieron estos túneles, pues tuvieron que dejar de ser calabozos y todo porque tuvieron que dejarlos al aire libre para poder mirar, para poder ver. Y que no siguiera este tipo de hechos. Y claro, ahí se calmó las ganas de salir. Pero esa vaina en cualquier momento se podría caer, ¿o no, doctor? Mire, es que no solamente nos asombra que desde la cárcel se cometan tantos crímenes, sino que se violen los derechos humanos al interior de ese establecimiento carcelario. Pensemos solamente en el hacinamiento. En todo el problema de salubridad que representa para las personas que están allí privadas de la libertad. Que no pueden dormir, no pueden entrar al baño, no pueden bañarse, no pueden comer de forma decente en un establecimiento carcelario porque están sometidos al imperio de la ley, al imperio de la fuerza de la autoridad de una banda criminal en un patio. Nadie es un secreto que el que tenga cliente en la modelo tiene celular. Para nadie es un secreto. Entonces, da risa, da risa esas que uno dice, no sé si reírme o llorar, de ver cómo en Colombia la dignidad de una persona que está privada de la libertad no existe. Y así es que tenemos que medir al Estado colombiano por la forma como vive la persona más pobre en este territorio. Y la que está despojada de todos sus derechos son las personas que están privadas de la libertad en las cárceles de Colombia. No todas. La cárcel distrital también es un ejemplo de buena gestión administrativa. Vaya a la cárcel distrital de hombres o de mujeres de acá a Bogotá. Es una cárcel que ha sido administrada de forma decente y pulcra. Pero hay desafortunadamente, hay ejemplos, modelos de corrupción y de violación a los derechos humanos. A mí me gustaría, Diana, que tú, que eres periodista, revisaras el caso de tu colega Ginette Bedoya. Sí. Yo sé que tú lo conoces. Casi sí. Ginette Bedoya en el año 2000 fue violada y secuestrada en esa cárcel. ¿Y qué pasó? Han pasado 30, 24 años y no ha pasado nada. Entonces, si no se destruye esa cárcel y esas personas privadas de la libertad son llevadas o trasladadas a otro centro carcelario, lo que va a pasar es peor, porque lo que dice Héctor es muy cierto. Esa cárcel se llega a caer y van a matar, se van a morir 2.000 personas en un solo día. Y es que yo también en un ejercicio periodístico estuve yo en la modelo, pero no en un ejercicio como lo hizo Héctor Guamán, sino en un ejercicio un poco amigable, pues porque varios presos precisamente se estaban graduando como bachilleres. Al notar, y yo al ingresar a la cárcel, precisamente había paredes envejecidas, las mismas barandas y bueno, estaban oxidadas, todo envejecido. Y uno dice, estas personas, ¿cómo conviven dentro de esta cárcel? Cosas de olores, cosas de el hacinamiento, como lo estaba diciendo ahorita el doctor, era terrible, la gente tampoco podía donde colgar su ropa, las celdas estaban completamente pues como selladas, pero como si fuera, no sé, el ambiente era totalmente hostil para mí, pese a que yo iba a cubrir un tema que los beneficiaba a ellos. El tema del envejecimiento, la estructura, sí es un tema que hay que mirarlo, que hay que evaluarlo, y sí estoy de acuerdo con el tema de demoler esa cárcel. Les recuerdo que también cerca de la picota se va a construir otra cárcel distrital y que ojalá pueda brindar más comodidad, puede decirse, a estos presos, pues porque realmente la modelo está totalmente deteriorada y precisamente para evitar ojalá el tema de todo lo que tenga que ver con el, pues con todos los conflictos que hay allá adentro junto con los guardias de seguridad. Hay algo que a mí me gustaría decir para terminar y es que el sistema penitenciario y carcelario en Colombia tiene que ser reformado de la siguiente manera. Bueno, deben existir centros de detención para personas que esperan juicio, que es muy diferente a las personas que ya están condenadas y que ya están pagando una condena y no pueden compartir la misma celda ni el mismo espacio. Esos centros de detención para personas que esperan juicio debería haber uno por cada localidad y deberían allí detener a las personas que definitivamente están en juicio y que no han sido condenadas y que todavía se presumen inocentes. No deberían estar en estaciones de policía porque las estaciones de policía no son para eso. Allí hay otra violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas y por eso la Corte Constitucional ha dicho que hay un estado de generalizado de inconstitucionalidad. Este país, esto es un estado fallido. Por ejemplo, les gusta hablar al gobierno de muchas cosas, pero no se ocupan de lo trascendental y lo que genera y lo que es relevante para la seguridad nacional. Centros de detención para personas que esperan juicio y juzgados en todas las localidades, juzgados penales. Necesitamos descentralizar realmente la justicia y que haya justicia y que haya acceso a la administración de justicia inmediata. Eso no se ha cumplido y mientras eso no se cumpla, Colombia seguirá siendo un estado fallido porque no habrá justicia y los colombianos seguiremos entendiendo que la forma de resolver los conflictos es a través de la violencia porque no hay un estado que nos brinde la confianza para entregarle nuestra nuestra venganza. Eso hace parte de un contrato social. Cuando se firma un contrato social en donde se reconoce un estado para que administre los recursos y para que nos brinde paz y seguridad, también para que administre justicia. Y la justicia no es otra cosa que la administración de la venganza de una persona que ha sido vulnerada, pero por parte de una justicia que es digna, que garantiza los derechos y que realmente equilibra las cargas de la víctima y de la defensa o del que está siendo acusado. Tenemos realmente que entender que esto es lo prioritario y lo trascendental. Y mientras eso no cambie, Colombia y Bogotá, particularmente porque eso está ocurriéndose en Bogotá, los ciudadanos seguiremos siendo víctimas de un estado generalizado de inconstitucionalidad de las cosas. Conocí a Giné Bedoya desde el momento que ella llega a los medios de comunicación. Trabajé con ella en RCN, cuando llegó. Cuando yo fui a la cárcel Nacional Muelo, fui porque Giné Bedoya me invitó, siendo compañero de Pupitre. Digo yo compañero de Pupitre porque a ella le correspondía el lado izquierdo en el editorio donde estábamos trabajando para Alerta Bogotá. Y todo el mal que Giné le haya hecho al centro carcelario es llevó profesores del SENA para que estuvieran muchachos capacitándose los que quisiera en varias áreas. Y justo ahora que el director de la cárcel es asesinado, pues la voy a hablar con este director porque justo en estos días se están haciendo unos murales. Y entonces llevó uno muchachos para que hicieran unos murales y es cuando ocurre, pues mostraron las imágenes en los diálogos que ella tenía con este señor. Pero Giné Bedoya ha sido muy empeñada en que esta cárcel, los presos te hagan algo, que estén trabajando, que no pasen sus días sin hacer nada. Ella ha sido incansable en ese aspecto y mire por lo que ha tenido que pasar. Y claro, ella es única hija, ella es única hija y es de madre soltera y ha sido un trabajo bastante duro. El que ha pasado estas dos personas, la madre e hija, a lo largo de estos años de su carrera periodística con Giné Bedoya, con quien nos hemos solidarizado desde el primer momento que le ocurrió porque ella se retira del lado de nosotros y se va a trabajar al diario El Espectador, ya es cuando justo le ocurre esto al llegar a este penal allí en el occidente de Bogotá. ¿Qué le iba a decir al doctor antes que se vaya? Doctor, no, preocupante lo que viene sucediendo en la cárcel Nacional Modelo. Y vuelvo y le repito, nosotros como Peduría de Seguridad Ciudadana de Colombia, se le hizo una revisión técnica y la parte de infraestructura a la cárcel Nacional Modelo. Y lógico, sí, está para tumbar. No sé por qué el IPEC ya habría tomado, o el gobierno nacional, haber tomado estas decisiones para poder haber tumbado esta parte. Y preocupante porque la cárcel Nacional Modelo es donde hoy en día no podemos decirlo como cárcel, sino es donde están operando las grandes mafias, las grandes delincuencias, donde se ve toda la parte de hurto, se ve la parte de extorsiones desde allí, y es donde se maneja cualquier cantidad de capital, cantidad de dinero. Es donde se manejan a diario millones de pesos. Y en cuanto a lo de la cárcel, que va a ser construida en La Picota, van a ser para aproximadamente 2.000 personas. Y esto es como una cárcel distrital, donde van a ser para aquellas personas que son de menos, de menos, de menos... ¿Peligrosidad? Peligrosidad, sí señora. Entonces, es preocupante, doctor. Pues miren, es que yo quiero dejarles una cifra antes de retirarme. La cárcel Modelo tiene una capacidad para 2.907 personas. Y en la actualidad hay 5.000 privadas de la libertad allí. No solamente es la cárcel Modelo de Bogotá, es también la cárcel del Pedregal, es también la picaleña. Es un problema que está enraizado en nuestro sistema carcelario. Y hasta que no le demos dignidad y respetemos la dignidad humana de las personas que están privadas de la libertad, no vamos a avanzar como sociedad. Si seguimos utilizando esas cárceles como un instrumento de formación criminal, pues en Colombia nunca va a haber paz. Porque podemos desmovilizar a las FARC, podemos desmovilizar al ELN, a las AUCE, al M-19, a todos los grupos armados al margen de la ley que quieran. Pero mientras mantengamos las bandas criminales del poder que tienen en esas cárceles y en este país, no va a pasar nada. Y ríase, allá van a parar los comandantes del Tren de Aragua, allá van a parar los comandantes del Clan del Golfo, allá van a parar los comandantes del ELN. Fíjese usted qué puede salir bueno de allí, con esa falta de control y con esa falta de autoridad que caracteriza al INPEC. No es solamente acabar la cárcel, tenemos que revisar para si el INPEC es viable o no, o fracasó en su función de administrar esas cárceles. Yo les deseo un cordial saludo a todos, un feliz día. A todos nuestros oyentes, Diana, Héctor, Oscar, gracias por este espacio y les deseo un feliz día para todos. Igualmente para ustedes, doctor. Muchísimas gracias, feliz día. Éxitos hoy.